¿Qué pasa, Netrunners? Está claro que a cualquiera que le encanten los juegos de mundo abierto, siempre va a intentar no solo completar todos los retos que supone el juego, sino que también, al tener tantas cosas por hacer, siempre es posible encontrar algunos secretos que dejaron los desarrolladores para que algún día, si es que pasas por ahí, pues puedas desvelarlos. Por ello ya os adelanto que hay un par de detalles muy curiosos que os van a llamar la atención por lo que suponen, y porque en algunas de ellas nos van a hacer encontrar cosas que nunca hubiésemos imaginado. Así que por ejemplo en Cyberpunk 2077 es posible tener nuestra propia mascota como es un gato egipcio y a su vez otros cuantos secretos que hoy vamos a ver juntos. Por ello, ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y ahora que lo dices esto, ya lo había visto antes. ¡Ah claro, ahora te entiendo amigo! ¡Yeah! ¡Que los seguratas de este lugar no se enteren en que quieres dejarnos! Bueno, efectivamente os voy a mostrar sobre todo la localización de estas curiosidades, que con algunas de ellas habría que visitar diferentes puntos de interés para desbloquearlas. Igualmente ya sabéis que podéis escribirme un email o etiquetarme en redes sociales sobre otros descubrimientos vuestros o cosas favoritas dentro del juego, que estaría encantado de saberlas para preparar nuevos vídeos en cómo descubrirlos junto a vosotros. Vale, para empezar con la primera curiosidad, deberíamos visitar nuestro propio apartamento inicial, que como sabéis lo vamos a encontrar en el distrito de Watson, disponiendo de un punto de viaje rápido muy cercano como es el megaedificio H10 Atrio. Además, como sabéis, hace muy poco estuvimos en este mismo lugar, realizando aquellos supersaltos de una forma muy divertida para llegar hasta la mansión de Uwe. Ok, entonces desde este mismo punto sería necesario darnos la vuelta por esa gran entrada en dirección a nuestro apartamento, solo que para en esta ocasión no va a ser necesario entrar por el momento. Así que habrá que seguir de largo cruzando ese enorme pasillo para que al final de este giremos a la derecha. Y ahora localizaremos como misteriosamente hay un cuenco vacío acompañado de esas bolsas de basura. Y la verdad que da un poquito de asquito esta escena por las cucarachas que hay rodeando toda esta zona. Pero quizá el gran detalle es que encima de ese bidón hay un pincho con un mensaje que como era de esperar deberíamos recoger. Además ya se prevé un poco qué es lo que tenemos que hacer porque es titulado como Dad de comer al gato. Y si es que lo intentamos leer nos va a decir lo siguiente, que alguien dé de comer al gato, cualquier cosa le vale, pero el pollo es lo que más le gusta. Decidle pspspsps y vendrá echando leches. Entonces lo primero que deberíamos hacer si es que todavía te quedan sería el colocarle un par de caracoles para que se los eches en el plato. Ok, no, pero efectivamente parece indicar que deberíamos encontrar su comida especial para echársela y así ganarnos la confianza del animal. Que sé que por aquí los hay muy amantes de estos gatitos. Por lo tanto habría que emprender un nuevo viaje a por el Whiskas. De hecho podríamos amortizar este trayecto ya que en ese mismo lugar se encuentra un artículo legendario que nos va a ser de mucha ayuda. Así que al revisar el mapa el punto de encuentro es en el distrito de Santo Domingo en ese parque industrial de Arasaka. Que ya os lo enseñé hace tiempo y que efectivamente es posible que se desbloquee cuando hayamos avanzado en la historia. Porque en este mismo lugar ya habíamos realizado una misión en la historia principal. La cuestión es que este lugar está altamente vigilado. Pero que si lo prefieres puede ser sigiloso para que no te den guerra porque encontraríamos máquinas. Que no van a dudar en abrir fuego contra ti. Pero vamos que no sé por qué te estoy hablando de sigilos y soy el primero que he entrado como un Rambo cargándome a todos a disparos. Bueno el caso es que efectivamente para tu tranquilidad asegúrate de quedarte a solas. Y es ahora cuando deberías revisar por esos grandes contenedores que están enumerados con sus respectivos números de color rojo. Y que por ejemplo en ese contenedor número 4 tendríamos un arma legendaria muy buena que os recomiendo recoger. Ya que dispone de un sistema inteligente de apuntado para guiar los proyectiles explosivos hacia los enemigos. Y que antes de entrar asegúrate de disparar esa mina terrestre o acércate con sigilo para que no te explote en la cara. Así de una vez por todas podrás recoger lo que hay en su interior. Por otro lado lo que nos interesaría de verdad estaría justamente detrás o más bien enfrente de ese contenedor según como lo hayas mirado. Y verás como hay una planta que está en un nivel inferior. Que además tú puedes bajar por ahí. Y que si decides continuar darías con una puerta al frente entre todos esos conductos de ventilación. Y si al abrirla justamente te giras a la izquierda encontrarías una caja de arasaka. Quedándose encima la dichosa comida del gato que tampoco te especifica si lleva pollo o no. Además no olvides que se trata de un consumible por lo que si tú lo prefieres te lo puede estampar. Pero no te lo recomiendo porque si no te vas a cargar todo esto y además quedarte sin este pequeño secreto. La verdad que sí que dan ganas de pegarle un bocado pero también recuerda que tienes un late por si te has quedado sediento. Vale, ahora ya teniendo lo necesario regresaríamos al apartamento desde el mismo punto del viaje rápido que quedaba muy cerca de la entrada de este lugar. Además ten mucho cuidado porque si te dejaste alguna cámara conectada que te haya detectado no te va a dejar hacer un viaje rápido. Así que asegúrate en cargártelas como también los vigilantes de la zona. Y no te olvides del adiós Luis. Ok, entonces volviendo al lugar de antes lo que eran los apartamentos casi me da un infarto con esta señora Junkie que se me acercó así sin más. Y claro esto en un primer lugar me dio algo de lástima porque tú puedes colocar la comida en ese plato del gato. Y más temía por si la señora acabase metiendo el hocico en el cuenco pero por suerte se esfumó. Así que parece ser que el gatito aunque le echases la comida no va a aparecer. Por ello deberías retroceder hasta visitar tu propio apartamento y te eches una cabezadita porque es obligatorio si quieres que aparezca. Entonces nada más levantarnos y nos vamos nuevamente a ese pasillo emponzoñado de cucarachas. Al menos nos llevaríamos la alegría de que Johnny se nos aparece mencionando al gato. Y tú puedes aprovechar naturalmente en acariciarle esa piel de melocotón caliente. Y no te olvides de hacer un psss al dual senso al teclado gaming. Bueno como veis hemos tenido una elipsis ya estando en el apartamento acariciando otra vez al gatito que se llama a Ruggies. Y bueno ahora tú puedes aprovechar tu momento de postureo por las fotitos del Instagram o aligar con chicas. Mientras se va lamiendo la patita aunque lamentablemente no deja acariciarlo más. Pero lo que sí que es cierto es que a partir de ahora cuando entremos a nuestro apartamento él va a estar ahí esperándonos. De hecho este gato es muy especial porque no tiene ojos o es que tiene implantes de visión de rayos X. Oye pues... Así que a partir de ahora tú puedes aprovechar tu estancia en el apartamento para verte en el espejo poniendo esas caras raras mientras vas pedo. Ducharte siempre que quieras con el albornoz puesto y con las manos manchadas de chapapote. O si lo prefieres echar un truño mientras te limpias el hojaldre con esas conchitas. Ok no, esto más bien se trata de un easter egg de la película de Demolition Man. Que usaban precisamente esto en vez de papel higiénico para lijarse el orto. Bueno el caso es que al menos el gato si te pones a ver la tele no te va a ser pesado porque de ahí mismo no se va a mover. De hecho como sabéis tanto los gatos o cualquier animal tienen un valor muy importante en Night City porque no vas a encontrar a ninguno en el juego. Entonces como sabéis esto es muy especial porque rara vez puedes ver uno. Entonces si os fijáis tiene algo de relación porque ese mismo gato lo habíamos visto en el parque empresarial de Arasaka donde habíamos recogido aquella comida de gato. Y que a su vez en unos flashbacks también habíamos visto a unos como nos esperaban en las escaleras. Ok ahora os tengo que enseñar otro secreto muy bueno pero que no sé si estáis preparado para poder verlo. Resulta que en Santo Domingo si volvemos de nuevo pero en esta nueva posición tendríamos un viaje rápido cercano. Como es el llamado MLK y Brandon. Por el cual si andamos en esta misma calle principal hay una especie de motel llamado Drew Dobbin. Que por cierto si no os deja entrar por esos largos pasillos del lugar podríamos hablar con la recepcionista para pedirle una habitación. Lo que gracias a esto si que nos daría permiso para poder acceder. Aunque si te soy sincero si te lías a tiros con todo el mundo también puedes entrar por las malas. El caso es que si subes hasta la segunda planta y que seguro has entrado aquí en más de una ocasión. Existe una habitación especial como es la número 202. Solo que aquí el único requisito es que necesitas disponer de una constitución o de una fuerza de 20 puntos. Que es el máximo pero créeme que merece la pena solo por lo que vas a acontecer. Así que si lo consigues forzar podrías abrirla y encontrarte una escena algo extraña. Porque hay hasta dos robots solo que uno estaría haciendo twerking o un baile sensual. Y bueno con esto queda demostrado que las máquinas también tienen sus propias necesidades. Así que la próxima vez vigila muy bien a tu PC por las noches. Realmente solo se trata de esta escena en como un hombre está disfrutando de este baile. Y no intentes atacarlos porque no vas a conseguir nada. Solo que es curioso como te puedes encontrar con este tipo de cosas por aquí. Vale como sabéis recientemente el videojuego Death Stranding ha realizado una colaboración con Cyberpunk 2077. Por ello han anunciado hace muy poco unos complementos y encargos que puedes hacer en uno de estos juegos teniendo temáticas del otro. Pero bueno resulta que en este juego existe una misión secundaria llamada la caza. Todo ello desarrollándose con el personaje de River por el cual deberíamos infiltrarnos en un laboratorio para recoger unas pruebas. Pero la curiosidad nace aquí mismo porque si al atravesar esos enormes pasillos encontraríamos una habitación que a su vez esconde un Bridge Baby. Un elemento clave dentro del videojuego de Death Stranding. Por ello parece que están haciendo pruebas con él a modo de easter egg. De hecho también puedes ver a su director como es el mismísimo Hideo Kojima en este videojuego en modo de referencia. Todo ello en una misión principal llamada El Golpe cuando visitábamos el Compeki Plaza junto a Jackie. Aquí podrías encontrártelo sentado con su pierna cruzada y cuidado porque esto puede ser una referencia a su próximo videojuego. Pero quizá lo más importante a destacar aquí es como los presentes se les ve muy entusiastas por sus palabras. Ok amigos, estos son unos cuantos secretos muy divertidos para conseguir. Me encantaría saber si ya los conocíais y nos vemos muy pronto con más contenido. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!